Ya, chicos, ¿se ven las diapositivas? Por favor, confírmeme. Sí, profesor. Ya, bueno, en primer lugar, para agradecerles por la comprensión. Bueno, ya ustedes saben, siempre hay cosas que surgen inesperadamente, lo cual me motivó a pedir el permiso correspondiente del profesor Giovanni, ¿ya? Ya, entonces, nuevamente agradeciendo su comprensión, vamos a iniciar la clase, chicos. Ya, como puedes ver en la diapositiva que estoy proyectando, hoy nos toca hablar acerca de la cultura tributaria y acerca de la educación vial. Ya, empezamos. Ustedes saben que las personas, los seres humanos, tenemos reglas, normas que cumplir al momento de convivir en la sociedad, ¿no? Justamente alguna de esas normas es la cultura tributaria, que implica que todo ciudadano debe entender que tiene que pagar sus impuestos, sus tributos al Estado. Porque si no, el Estado no va a poder atender nuestras necesidades. Ya, imagínate, ustedes, la mayoría de ustedes va a postular a la ONSP, ¿no es así? ¿Sí o no, chicos? Así es, la mayoría va a postular a la ONSP. Ya, entonces, la ONSP es una institución pública que se mantiene gracias a los tributos que aportamos los ciudadanos. Ya, entonces, si nosotros, ciudadanos, no aportáramos, desaparece la ONSP y, por lo tanto, la población estudiantil, en este caso ustedes, se perjudicaría. Para evitar eso, entonces, todo ser humano, todo ciudadano, perdón, debe tener una cultura tributaria. Debe tener la conciencia de aportar puntualmente sus tributos al Estado. Ahora, la educación vial es la forma en cómo nos comportamos al momento de usar la vía pública. Nosotros usamos la vía pública, ¿no es así? Todos los días. Y hay normas que cumplir. No puedo transitar este, no puedo cruzar la pista, por ejemplo, cuando el semáforo esté en rojo. Tengo que esperar a que se ponga de color verde. Ya no puedo cruzar la calzada por la mitad de la cuadra, habiendo en la esquina un semáforo y el paso de cebra. Ya el conductor también tiene que cumplir ciertas normas de tránsito, seguir las reglas de tránsito y las señales de tránsito que están debidamente publicitadas en la vía pública. No, eso se llama educación vial. Entonces, si las personas cumplen estas normas, obviamente va a permitir una convivencia pacífica dentro de la sociedad, ¿ya? A ver, empezamos entonces por lo que viene a ser cultura tributaria. La cultura tributaria es el conjunto de acciones realizadas por el Estado que lo que busca es generar conciencia en la población, sobre todo en los ciudadanos, de que tienen que aportar económicamente a nuestro país para que el Estado pueda financiar el gasto público, para que el Estado pueda cumplir con su función de satisfacer las necesidades que tiene la sociedad, ¿ya? Entonces, a eso se llama cultura tributaria. La cultura tributaria se ejerce a través de los tributos. ¿Qué es un tributo? Es un aporte económico establecido legalmente, ¿ya? Que le va a permitir al Estado cumplir, en este caso, con sus funciones. Ya eso viene a ser un tributo. Los tributos dentro de la sociedad cumplen diferentes funciones, o tres funciones cumple el tributo dentro de la sociedad. La función fiscal, la función económica y la función social. Función fiscal implica que a través de los tributos el Estado incrementa su capacidad económica. El fisco, ¿no? Es como, por ejemplo, en una combi. ¿Quién es el fisco en una combi? El churre, el cobrador. El chofer está conduciendo, el cobrador está recaudando el dinero de los pasajeros, de tal manera que con ese dinero puedan mantenerse los servicios del carro, comprar la gasolina, no sé, ¿no? Diferentes mantenimientos técnicos que puedan existir este vehículo. Similar, hago este ejemplo para que me entiendas. Similar en el Estado existe una institución que se llama la SUNAT, que se encarga de recaudar el dinero de la población, de los tributos. ¿Para qué? Para que el Estado tenga liquidez y pueda solventar el gasto público, o sea, atender las necesidades que tiene el Estado. A eso se llama función fiscal, a la función del Estado de incrementar sus ingresos económicos. ¿Para qué? Para que pueda atender las necesidades de nuestro país, ¿ya? La función económica consiste en que el Estado tiene que orientar la economía nacional en un sentido determinado a través de los tributos. Cuando el Estado impone tributos, debe tener cuidado de no alterar nuestra economía, sino de impulsar, de mejorar, de desarrollar nuestra economía nacional. Por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer, la ropa china está exonerada del pago de tributos. Entonces, hay muchas personas que compran ropa china y traen al Perú y lo venden. Y las personas, como es más barato, lo compran. ¿Y qué sucede con la industria nacional? Nadie le compra lo que se produce en el Perú y quiebra, quiebra la industria nacional. Entonces, el Estado puede tomar acá ciertas medidas. ¿Qué podría hacer? No dice, no, a la ropa extranjera le vamos a poner un tributo. Entonces, los empresarios que se dedicaban a importar ropa china ya no lo van a hacer. ¿Ya por qué? Porque van a tener que pagar tributos. Y entonces, ¿con eso qué está haciendo el Estado? Está impulsando la industria nacional y, por lo tanto, el desarrollo de nuestro país. Entonces, a eso se refiere con la función económica. A través de los tributos, el Estado debe fomentar, debe desarrollar nuestra economía nacional, debe impulsar nuestra economía nacional. Ya no debe generar tributos que va a traer, pues no, en este caso, crisis económica. Y, por último, la función social. La función social implica de que el tributo sirve para que el Estado atienda necesidades de la sociedad. A través de los tributos, el Estado crea obras públicas o atiende servicios públicos. Nosotros tenemos, por ejemplo, puentes, carreteras, universidades públicas, colegios, etcétera, para que las personas puedan beneficiarse. Esa es la función social. Y esas obras son construidas gracias a los tributos que aportan los ciudadanos. A eso se llama, entonces, la función social. Entonces, nuevamente, te hago un resumen. Tres funciones cumple el tributo dentro de la sociedad. La función fiscal, que significa que el Estado recauda dinero de la población para atender las necesidades del Estado. La función económica, que implica que a través de los tributos se desarrolla la economía nacional, impulsa nuestra economía nacional. Y la función social, que implica la satisfacción de las necesidades que tiene la sociedad a través de las obras o los servicios públicos. Ya, esas son las tres funciones que tiene el tributo. ¿Hasta ahí está claro, chicos? ¿Alguna pregunta? Claro, profe. Todo claro, profe. Todo claro, profe. Muy bien. Continuamos. Hablemos ahora de los principios de los tributos. Cuando hablamos de principios, nos referimos a las reglas que tiene el Estado para imponernos tributos. ¿Qué debe cuidar el Estado al momento de imponernos el pago de tributos? A eso se llama principios. Por ejemplo, existe un principio llamado de legalidad. Principio de legalidad implica que los tributos solamente se pueden crear a través de leyes. Por eso dice legalidad. ¿Ya? No puede haber un tributo a través de una resolución. No puede haber un tributo a través de un decreto supremo. ¿Ya? Los tributos se crean, se regulan, se modifican a través de las leyes. ¿Ya? Eso se llama principio de legalidad. Entonces, el Estado al momento de imponernos el pago de un tributo tiene que emitir una ley. Excepcionalmente podría originarse un tributo a través de un decreto legislativo cuando el Congreso le delega funciones legislativas al presidente de la República. Excepcionalmente. La regla general, los tributos nacen a través de leyes. Por eso dicen principio de legalidad. ¿Ya? El principio de igualdad que implica que los tributos deben ser regulados, deben ser exigidos en cuanto a su pago dependiendo de la capacidad económica que tenga el ciudadano. ¿Ya? O sea, por ejemplo, el Estado no puede imponer tributos a los ricos y a los pobres en la misma medida. Si una persona tiene mayores ingresos económicos, entonces tiene que pagar más tributos. Si una persona tiene menos ingresos económicos, pues quizás tienen un ingreso económico que solamente le permite satisfacer sus necesidades como ser humano, entonces el Estado le tiene que reducir sus tributos o quizás exonerar el pago de tributos. ¿Ya? A eso se llama el principio de igualdad. El Estado tiene que ser humanitario, pues, ¿no? Tiene que decir, ya voy a imponer el pago de tributos a los ciudadanos. Ya, pero obviamente los ricos tienen que aportar más al Estado porque tienen más ingresos económicos. Los pobres tienen que aportar menos o quizás tienen que ser exonerados. A eso le llaman el principio de igualdad, también conocido como el principio de justicia o principio de equidad, también le dicen algunos. ¿Ya? El principio de no confiscatoriedad. ¿Qué significa no confiscar, no quitar, no decomisar? El Estado no puede exceder más allá de la capacidad contributiva del contribuyente. ¿Qué quiere decir? Que no le puede quitar lo que necesita para vivir. Ustedes habrán escuchado, alguna vez hemos hablado de esto. El sueldo mínimo vital en el Perú es 930 soles. ¿Qué significan sueldo mínimo vital? Significa que es lo mínimo que necesita para poder solventar sus necesidades. Y el Estado no le puede quitar, pues, ese mínimo que necesita para poder subsistir, basado en este principio llamado no confiscatoriedad. ¿Ya? Este principio le dice al Estado, Estado, por si acaso, tú no puedes exceder más allá de la capacidad que puede contribuir un ciudadano a nuestro país. Ya tienes que ser justo, ¿no? Relacionado con el principio anterior. El principio de neutralidad implica, significa que los tributos no deben generar distorsiones económicas a nuestro país. Hace un momento te decía, ¿no? La función económica del tributo. El Estado tiene que impulsar la economía nacional a través de los tributos. Y ahí esto está relacionado también con el principio de neutralidad. Debe ser lo más neutro, sin generar distorsiones económicas. Por ejemplo, hay superpoblación estudiantil que no le permite al Estado atender a todos en los colegios estatales. Muchos de ustedes que están en el colegio, por ejemplo, estudian en colegios particulares. ¿Y por qué existen colegios particulares? Porque el Estado no tiene la capacidad de albergar a toda esa población estudiantil en las instituciones públicas que ha creado, que ha construido. Entonces, el Estado inteligentemente, ¿qué dijo? Voy a exonerarle del pago de tributos a la educación particular, a las escuelas, a los colegios privados. ¿Para qué? Para motivarlos, a los promotores educativos, a que abran colegios particulares y me ayude a atender esta necesidad pública. Eso dice el Estado. Entonces, exoneró pago de tributos a los colegios particulares, colegios, escuelas particulares. De tal manera que estas instituciones privadas le ayuden al Estado a atender esta necesidad pública llamada educación. El Estado sería tonto si mañana, por ejemplo, dice, ¿no? A ver, tributo. Los colegios particulares tienen que pagar tributos. El 20% de sus ganancias para el Estado. Entonces, ¿qué va a hacer? Los promotores educativos van a decir, ah, no es rentable abrir un colegio particular. Mejor lo cierro, me dedico a otra cosa. Las personas, los alumnos que estudiaban en ese colegio le van a exigir al Estado. Así como le has impuesto tributos a este colegio particular y por tu culpa, Estado, has cerrado, ahora tú tienes que atender mi necesidad. Construye más escuelas, más colegios, contrata más profesores, más personal administrativo, etcétera. Entonces, ahí nos está aplicando un principio de neutralidad. ¿Por qué? Porque eso va a generar una distorsión económica para nuestro país. Va a generar más gastos para nuestro país. Ya, entonces, el Estado, al momento de imponer un tributo a la ciudadanía, tiene que ser neutral para la economía de nuestro país. ¿Ya, chicos? Eso implica el principio de neutralidad. Y por último, el principio de simplicidad. Los tributos deben ser fáciles de entender, simples. Por ejemplo, ¿quién me dice qué significa IGB? IGV, ¿qué significa? Impuesto general a las ventas. Impuesto general a las ventas. ¿Ya? Es un impuesto que se paga ¿cuándo? ¿Cuándo pagas IGB? ¿Cuándo haces cualquier tipo de compra? Muy bien, cuando haces cualquier tipo de compra. Fácil de entender, ¿sí o no? Entonces, IGB, ¿por qué voy a pagar IGB? Porque estoy comprando. Entonces, no quiero pagar IGB, no compro, pues simplemente. Fácil, eso implica el principio de simplicidad. Cuando el Estado impone tributos a la ciudadanía, el ciudadano debe entender por qué lo va a pagar. Ya, debe entender, ¿no? ¿Cuándo va a pagar este tributo? Ya, a eso se le llama el principio de simplicidad. ¿Ya, chicos? Entonces, bajo estos cinco principios, el Estado impone tributos a la ciudadanía. Principio de legalidad a través de una ley. Principio de igualdad, los tributos se tienen en cuenta dependiendo de la capacidad económica de los ciudadanos. Los ricos pagan más, los pobres pagan menos. Principio de no confiscatoriedad significa que no te pueden quitar lo que necesitas para vivir. Principio de neutralidad significa que el Estado no puede generar distorsiones económicas para nuestro país. Y principio de simplicidad, los tributos son fáciles de entender, que el ciudadano entienda por qué está pagando ese tributo y cuándo tiene que pagarlo. ¿Ya? Elementos de un tributo. Mira, son cuatro elementos del tributo. El primero de ellos es el hecho generador, el segundo, el contribuyente, el tercero, la base imponible y el cuarto, la alícuota. Cuatro elementos que tiene el tributo. A ver, ¿qué cosa es hecho generador? Hecho generador es la acción que va a motivar el nacimiento de un tributo. O sea, ¿por qué voy a pagar el tributo? Hace un momento te preguntaba, ¿cuándo vamos a pagar IGB? Y ustedes me han respondido, ¿cuándo compremos? Entonces, ¿cuál es el hecho generador en el IGB? La compra-venta. Eso es el hecho generador. Cuando compre, voy a tener que pagar este impuesto. A eso se llama hecho generador. ¿Ya? El contribuyente es aquella persona que va a pagar el tributo, el que va a contribuir con su país, ¿no? Por eso lleva el nombre de contribuyente. Ese contribuyente puede ser persona natural o puede ser persona jurídica. Persona natural somos cualquiera de nosotros que contamos con un DNI y persona jurídica es una empresa ya debidamente constituida que cuenta con un registro único del contribuyente, con RUC. ¿Ya? Entonces, tanto personas naturales como personas jurídicas son contribuyentes. ¿Ya? La base imponible es la base de cálculo. ¿Ya? Es sobre la base el costo a través del cual se va a calcular el pago del tributo. Y la alícuota es el porcentaje que establece la ley para el pago de tributo. Por ejemplo, ¿cuánto por ciento se paga por IGB cuando compras? El 18%. El 18%. A ese 18% se le conoce con el nombre de alícuota. Ya, en el caso del impuesto a la renta, el 5%. A ese 5% se llama alícuota. Entonces, el porcentaje establecido por la ley se le llama alícuota. ¿Ya? A ver, con un ejemplo vamos a identificar los elementos del tributo que te acabo de explicar. Fernando Castillo acude a tiendas Ripley a comprar un televisor de 50 pulgadas. ¿Ya? Ese televisor está valorizado en mil soles, pero sin estar incluido en este precio el costo del IGB. Identifique en el ejemplo que acabo de dictar los elementos del tributo. Primero, el hecho generador. En este ejemplo que te he dictado, ¿cuál es el hecho generador? La compra del televisor. La compra del televisor. Muy bien. La acción que va a motivar el pago del tributo. ¿Quién es el contribuyente? Fernando Castillo. Fernando Castillo. Muy bien. ¿Cuál es o cuánto es la base imponible? El 18%. El 18% es la alícuota. Mil soles. Mil soles. ¿Y cuánto sería la alícuota? El 18%. En el ejemplo que te di, ¿cuánto sería la alícuota? 180. Muy bien. 180. Por lo tanto, ¿cuánto tendría que pagar para que me lleve el televisor a mi casa? 1.180. 1.180. ¿Ves? Tú mismo has identificado en un ejemplo los cuatro elementos que tiene un tributo, ¿ya? Hecho generador, contribuyente, base imponible y la alícuota, ¿ya? Que son los cuatro elementos que tienen tributo, ¿ya, chicos? ¿Hasta ahí está claro? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Profe, en el caso contribuyente de una persona jurídica, ¿cuánto es lo que paga la SUNAT? ¿Es de acuerdo a las entidades que vende o...? ¿Una persona jurídica cuánto paga la SUNAT? ¿Por IGB? Ajá. ¿De acuerdo a lo que vende? Si, por ejemplo, yo tengo una tienda que vende artefactos eléctricos, ya vendo televisores, refrigeradoras, etcétera, dependiendo de lo que venda, voy a tener que pagar el tributo. Pero, ojo, la tienda no lo está pagando, lo está pagando el que compra. Ya, porque dentro del precio que te cobre esa tienda de electrodomésticos ya está incluido el pago del tributo, el 18%. El valor neto del producto es mil soles, como te explicaba en el ejemplo, pero ellos le incluyen ya el IGB. No te lo venden así, no te dicen mil soles, pero aparte IGBA no te dicen así, sino que te dicen mil ciento ochenta soles. Ellos saben que el valor neto del producto es mil soles, pero ahí está incluido el costo del IGBA. Entonces, cuando tienen que declarar y pagar a la SUNAT, ¿qué es lo que pagan? Lo que nosotros, los compradores, ya hemos contribuido a esta tienda. Ya, entonces, esa es la función, en este caso, pues, no de las tiendas, no recaudar después de las ventas el tributo que corresponde para el Estado. Muy bien. Continuamos. Hablemos de las clases de tributos. Ya conocemos qué es un tributo, es un aporte económico, como te dije. Ya conocemos cuáles son las funciones del tributo dentro de la sociedad. Son tres funciones, función fiscal, función económica y función social. Ya conocemos los principios del tributo, principio de legalidad, principio de igualdad, principio de no confiscatoriedad, principio de neutralidad y el principio de simplicidad. Cinco principios. Y conocemos los elementos del tributo, la base imponible, el contribuyente, el hecho generador y la alícuota. Cuatro elementos del tributo. ¿Ya? Ahora hay que conocer las clases de tributos. Cuando se les consulta a los alumnos, cuando se les pregunta acerca del concepto de un tributo, generalmente dicen pagar impuestos, pagar impuestos, eso es lo que dice. ¿Ya? Puedes darte cuenta en esta diapositiva que no solamente existe impuesto como tributo, sino hay dos clases de impuesto adicionales que son las contribuciones y las tasas. Entonces, ¿cuántas clases de tributo existe en nuestro país? Tres. ¿Cuáles son? Impuestos, contribuciones y tasas. ¿Ya? Y cada uno de ellos tiene su característica, su diferencia. ¿Qué son impuestos? Los impuestos son aportes económicos realizados por los ciudadanos al Estado, el cual no va a generar un beneficio directo para el contribuyente. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo voy a comprar un televisor, como te estoy dando el ejemplo a cada rato, ¿ya? Y voy a pagar un adicional que es el 18% por esa compra. ¿Ya? Pero por ese 18% no voy a esperar algo para mí. No le voy a decir, a ver, estoy pagando 180 soles más, ¿qué me vas a dar a cambio? No, a ti, directamente para ti, nada. Sino que con los impuestos se van a construir obras públicas o se van a mantener los servicios administrativos. Entonces, la característica del impuesto implica que no genera un beneficio directo para el contribuyente. El contribuyente no puede reclamar algo para sí, sino que el beneficio va a ser para toda la sociedad. A través de los impuestos se atienden las necesidades públicas que tiene el Estado. Educación, salud, vivienda, etc. Necesidades públicas, no es necesidad particular. Ya, esa es la principal característica que tiene el impuesto. Hay dos clases de impuestos, impuestos directos y los impuestos indirectos. ¿Cuándo va a ser un impuesto directo? Cuando ese impuesto está dirigido hacia tu patrimonio o hacia tus ingresos, hacia tus rentas. Tú sabes, ¿no? Nosotros trabajamos y mensualmente recibimos un ingreso económico, una renta, y por esas ganancias que tiene, el Estado dice, comparte un poquito con tu país. Si yo gano más de 2.500 soles mensuales, el Estado me está diciendo el 5% es para tu país, comparte de esos 2.500, el 5% para el Estado. Impuesto a la renta. Ya, entonces, eso es un impuesto directo. ¿Por qué? Porque está afectando mi ingreso, mis ganancias, mis rentas, como dicen el mismo impuesto. ¿Ya? También es impuesto directo cuando afecta mi patrimonio. O sea, patrimonio son mis cosas. Si, por ejemplo, el Estado me cobra un autovalúo porque tengo una casa, o sea, un porcentaje anual por el costo de la casa, entonces es un impuesto directo. ¿Por qué? Porque ese impuesto está incidiendo, está afectando mi patrimonio, mis cosas. Si yo tengo un carro, también tengo que pagar impuesto vehicular. ¿Ya? Entonces, ese impuesto vehicular ¿qué está afectando? Mi carro, mi patrimonio. Por lo tanto, es un impuesto directo. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo vas a identificar qué es el impuesto directo? Cuando ese impuesto afecta tu ingreso o afecta tu patrimonio. ¿Ya? Ahora, va a ser indirecto cuando el impuesto afecta tu consumo. ¿Ya? Cuando vas a consumir algo, por ejemplo, voy a un restaurante a comer con mi familia, terminamos de almorzar y el cajero me dice son 100 soles, pero adicional 18 soles por IGB, 118. ¿Ya? Entonces, ¿qué está afectando este impuesto? El consumo, el consumo que dice en ese restaurante. Por lo tanto, estoy pagando un impuesto indirecto. ¿Ya? Indirecto cuando afecta tu ingreso económico o tu patrimonio o indirecto cuando afecta tu consumo. ¿Ya chicos? Y ahí tienes ejemplos de cada uno de ellos. Impuesto directo, el impuesto a la renta, por ejemplo. Impuesto indirecto, el IGB y el ISC, impuesto selectivo al consumo. ¿Ya? Entonces, estos impuestos se clasifican de esa manera. Segunda clase de tributo, las contribuciones. ¿Qué es una contribución? Es un aporte económico del ciudadano hacia el Estado, el cual sí va a generar un beneficio para el ciudadano que está aportando. Pero ese beneficio va a ser a largo plazo. Estoy seguro que ya te has dado cuenta de la diferencia que tiene con el impuesto. A ver, ¿quién me dice cuál es la diferencia entre el impuesto y la contribución? El tiempo, pero los impuestos son a corto plazo, contribuciones a largo plazo. ¿El impuesto te genera un beneficio a ti a corto plazo? No, no, pero los impuestos no van directamente hacia ti, sino a general para obras públicas. Muy bien. Contribuciones va directamente hacia ti. Hacia ti, pero va a ser un beneficio a largo plazo. Muy bien, esa es la diferencia. Cuando tú pagas impuestos, no esperes algo para ti, sino el beneficio es para todos. Ya con estos impuestos se construyen universidades públicas, colegios públicos, escuelas públicas, hospitales, carreteras, puentes, no sé, obras públicas, al cual beneficia a todos. En cambio, con la contribución, cuando yo aporto a la contribución, voy a tener un beneficio para mí, pero el beneficio no va a ser inmediato, sino el beneficio va a ser a largo plazo. Un ejemplo de una contribución bastante conocida en el Perú, el aporte al sistema nacional de pensiones. Tú lo has escuchado que existen dos sistemas pensionarios, o sea, para que las personas cobren pensión de jubilación cuando sean ancianas. Dos sistemas pensionarios, la ONP y la AFP. La AFP no es del Estado, la AFP es particular, eso lo vamos a sacar. Cuando pagan las personas a la AFP no están pagando tributos. ¿Por qué? Porque no es para el Estado. Pero hay personas que escogen el sistema nacional de pensiones que es la ONP y mensualmente de su sueldo de su remuneración aportan el 13%. Entonces, yo gano mil soles, 130 soles a la ONP. ¿Para qué? Para que la ONP tenga liquidez y pueda atender a los jubilados de ahora, pueda pagarle su pensión de jubilación. Entonces, el Estado dice, a ver, trabajadores, aporten 13% de su sueldo, los que obviamente han escogido ONP, ¿no? y mensualmente les descuentan de su remuneración, 13%. Si ganas mil soles, como te decía, 130 soles. ¿Y qué hacen con esa plata? Les pagan a los viejitos jubilados de ahora. Así se llama este sistema, así funciona este sistema nacional de pensiones. Y más adelante, ¿qué beneficio vas a tener tú que estás contribuyendo? Que los jóvenes de más adelante te van a pagar tu pensión de jubilación a ti. Por ejemplo, a mí ahorita me están descontando de mi remuneración, me descuentan el 13%. Y esa remuneración sirve para pagar a los ancianos de ahora su pensión de jubilación. Más adelante, cuando yo sea un anciano, adivina, ¿quién me va a pagar mi pensión de jubilación? Tú, tú me vas a pagar mi pensión de jubilación. Tú vas a ser un trabajador, ya todo un profesional, hecho y derecho, vas a laborar y te van a descontar el 13%. siempre y cuando escojas la ONP, ¿no? Bueno, también podrías escoger el otro sistema pensionario que es la AFP. La AFP no funciona así. Si tú escojas la AFP, del 13% que te descuentan se va a una cuenta privada. No se va para pagar a alguien, sino a una cuenta privada donde vas acumulando mensualmente más dinero, cada vez más dinero. Va ganando intereses. Y cuando cumplas la edad de jubilarte, la AFP te empieza a pagar tu jubilación. ¿Cuál te suena más bonito? ¿Lo de la ONP o de la AFP? ¿Cuál te convendría más? AFP. Las AFPs, ¿no? Suena más atractivo. Incluso la AFP te puede devolver una parte de tu dinero para que te compres un carro, para que te compres una casa. El problema de la AFP es que puede quebrar. Ahorita, por ejemplo, con esta pandemia, el Estado ha emitido leyes para que las AFPs le devuelvan su plata. Hasta tres UITs, creo, tres o cuatro UITs, como diecisiete mil soles les han devuelto a los pensionistas de la AFP, a los aportantes de la AFP. Entonces, la AFP ha tenido que perder dinero. De las inversiones que hace, ha tenido que dejar de hacer inversiones y devolverle su plata a los aportantes para que afronten esta pandemia, esta crisis económica generada por la pandemia. Y muchas de las AFPs se están amenazando. No tengo liquidez, puedo quebrar. ¿Y qué pasaría si quiebra? ¿Quién te va a pagar tu pensión de jubilación? ¿Tú le vas a reclamar al Estado? El Estado te va a decir, a mí no me has dado tu plata, tu plata le has dado a la AFP, reclámalo. ¿Y quién es el dueño de la AFP? Los chilenos, otras empresas, ya, extranjeras. Entonces, ese es el riesgo que se puede correr frente a la AFP. A ver, nuevamente te pregunto, actualmente, ¿cuál es más atractivo, la ONP o la AFP? La ONP. Actualmente, la ONP. La ONP. Actualmente, es más atractivo la ONP, es menos riesgoso, ¿no? Porque en la AFP podrías correr el riesgo de que quiebre la AFP y te quede sin pensión de jubilación. Ya, pero en cuanto a beneficios, sí, pues la AFP, en una época normal, la AFP es más beneficiosa. Ya, la AFP. La AFP. La AFP. La AFP. Ya. Entonces, la contribución consiste en ello, pues, ¿no? Realizar aportes al Estado y sí te va a generar un beneficio, pero a largo plazo, ¿ya? A diferencia de los impuestos, que el impuesto no genera un beneficio, ¿no? Directamente para ti, sino que es para todos el beneficio, ¿ya? Y por último, las tasas. Las tasas también son aportes económicos que realiza el ciudadano hacia el Estado, pero en este caso, la tasa sí genera un beneficio directo y a la vez inmediato para el contribuyente. Pago una tasa y me dan algo a cambio, inmediatamente, o por lo menos a corto plazo, no a largo plazo, como en el caso de las contribuciones. Ejemplo, quiero postular a la universidad en el mes de diciembre o en el mes de agosto, ahora, ¿no? Los chicos de semestral ya están próximos a postular. Ya, entonces, antes de ir a inscribirme a la comisión de admisión, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que acudir al Banco de la Nación y pagar un derecho, que es un ejemplo de tasa. El Banco de la Nación me da un voucher y ahora sí tengo la facultad de acudir a la comisión de admisión e inscribirme para poder postular. ¿Te das cuenta? Pago y obtengo un beneficio. Esa es la característica de la tasa. Otro ejemplo, el arbitrio. Todos los días pasa el camión de la basura por tu casa recogiendo los desechos que acumulan. ¿Y por qué se brinda ese servicio a los vecinos? Porque tu papá o tu mamá está pagando arbitrios a la municipalidad. Y los arbitrios le permiten a la municipalidad justamente satisfacer estas necesidades que tiene la ciudadanía. O las licencias. Quiero abrir, por ejemplo, un restaurante. Antes de abrir mi restaurante tengo que ir a la municipalidad y pagar una licencia de funcionamiento, una autorización para que pueda tener al público. ¿Qué tal si no me interesa? No, yo no voy a pagar nada a la municipalidad. Entonces me compro mis mesas, mis sillas, el contrato mozos, abro el restaurante. ¿Qué va a hacer la municipalidad? Me va a empezar a fiscalizar. Me va a decir su licencia. No tengo, ya te doy un plazo para que saques. Regresa, después del plazo. ¿Su licencia? No tengo, listo. Embargo, mesas, sillas, al camión, todo se lo llevo. Ya entonces las personas que vayan a atender al público, vayan a realizar actividades particulares, tienen que acudir a la municipalidad y obtener una licencia luego de pagar obviamente un monto. Entonces paga y obtiene su licencia inmediatamente. Con lo cual ya puede trabajar, puede dedicarse a esta actividad económica. Ya entonces te das cuenta de la característica de la tasa. La tasa es un aporte que genera un beneficio directo para el contribuyente y a la vez ese beneficio es inmediato o el beneficio es a corto plazo. Y cuando hablamos de tasas hay tres clases de tasas, los arbitrios, los derechos y las licencias. Ya te expliqué cada uno de ellos. Un arbitrio se paga a la municipalidad para que la municipalidad nos preste algún servicio público, como el recojo de basura, la seguridad ciudadana, etcétera, a través del serenazo. Un derecho es un aporte económico al Estado para que el Estado nos preste un servicio administrativo, no un servicio público, sino administrativo, un trámite. Por ejemplo, la emisión del DNI, la emisión de antecedentes penales, la emisión de un voucher para que me pueda inscribir a postular a la universidad, es un derecho. Y las licencias son autorizaciones, pues no pagos para que tenga una autorización y pueda ejercer alguna actividad particular, obviamente que me va a beneficiar. Ya, entonces, esas son las tres clases de tasas. Ya, entonces, chicos, ¿has escuchado? Son las tres clases de tributos también a la vez. Impuesto, ya sabes en qué consiste, ya sabes que hay dos clases de impuestos, directos e indirectos. Las contribuciones, también ya sabes en qué consiste, y las tasas, existiendo tres clases de tasas. Los arbitrios, los derechos y las licencias. Ya, chicos, entonces, esas son las clases de tributos. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Sí, Jean-Pierre. Te escucho. Jean-Pierre levantó la mano, pero no consulta nada. ¿Nada? ¿Todo claro, chicos? Sí, profe. Señoritas, no les escucho, ¿están por ahí? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, muy bien. Confío en ustedes. Continuamos. Hablemos ahora de los comprobantes de pago. Obviamente, cuando alguien paga algo, tiene que tener un comprobante que pagó, ¿qué comprueba que he pagado un tributo? Por ejemplo, la boleta de venta, la factura, los recibos honorarios, el ticket y el recibo de arrendamiento. Boleta de venta es un comprobante de pago que pide cualquier persona natural cuando hace una compra. Voy a la tienda, a la bodega, compro un kilo de arroz, un kilo de azúcar, un tarro de leche, una botella de aceite. El valor, 20 soles, digo, ya, una boleta, por favor. Y entonces, el establecimiento comercial tiene la obligación de emitirme la boleta. ¿Por qué? Y bueno, también nosotros tenemos la obligación de reclamarle la boleta. A veces nos dicen, no, boleta, así nomás, y te vas. ¿Qué estás ocasionando con eso? Que la tienda se apodere del IGB. Porque cuando te vende, por ejemplo, el tarro de leche, ya le incluyó el 18%. El costo de ese tarro de leche ya tiene incluido el 18%. Y si tú no pides tu boleta, no hay una constancia de que te vendió ese tarro de leche y por lo tanto, no le va a dar ese 18% al Estado. Se lo va a apoderar. Entonces, es muy importante que nosotros pidamos nuestra boleta de venta. Ya cuando compremos. Generalmente, ¿no? Otorgan las tiendas boleta de venta a partir de los 5 soles de compra. Ya, entonces, si tú compras más de 5 soles, tienes que pedir, pues, tu boleta de venta. Tenga esa cultura tributaria, ¿no? De exigirle al centro comercial, al establecimiento comercial, de que te brinde este documento llamado boleta de venta. ¿Ya? A cualquier persona natural se le puede otorgar boleta de venta. Bueno, factura. La factura se le entrega a las personas que tienen un RUC. Por ejemplo, si tú no tienes un registro único del contribuyente que obtienes de la SUNAT, entonces no puedes pedir factura. Vas a comprar, dice, me da una factura, por favor, yo decía, ¿número de RUC? No, no tengo RUC. Tengo número de DNI. Número RUC no tengo. No te puedo dar factura. Con DNI te puedo dar boleta de venta. Ya, entonces, la factura solamente se le da a aquellas personas jurídicas que tengan registro único del contribuyente. Lo único del contribuyente. recibos por honorarios. Ya, es un comprobante de pago que emiten las personas que se dedican a trabajos independientes. Por ejemplo, un abogado patrocina a diferentes personas de una manera independiente. Ya, o sea, el mismo es su jefe, pues no, no trabaja para nadie, sino ha puesto su estudio jurídico y van los clientes ahí, ¿no? Independientemente trabaja. Viene un cliente y me dice, necesito que me patrocines en este caso. ¿Cuánto me vas a cobrar? Mil soles. Listo, ya, te voy a pagar mil soles, pero dame tu recibo por honorarios. ¿Por qué? Porque el Estado dice que de las ganancias que tú vas a tener como trabajador independiente, tienes que compartir un 5% con el país. Y si no me das el recibo por honorarios, entonces, no le vas a pagar nada al Estado. Te vas a apoderar de ese impuesto a la renta. Y entonces, es muy importante por eso también cuando alguna persona te brinde algún servicio independiente, algún servicio ya sea profesional o técnico o albañilería, no sé, que te dé tu recibo por honorarios, ya, de tal manera que también aporte al Estado a través de sus tributos. Ya, también tenemos el ticket. Ya, el ticket es un comprobante de pago que se emite cuando hay atención masiva ya a un conjunto de personas. Por ejemplo, ¿no? Van a ingresar al estadio a ver el partido, un partido de la Selección Peruana de Fútbol. Vamos a suponer que hay espectáculos públicos, ya se permite, ¿no? Como en Europa, en Europa ya se permite público en los estadios. En nuestro país me imagino que más adelante todavía. Están haciendo cola las personas para que ingresen a ver el partido de fútbol y de repente alguien en la boletería dice, dame una factura, por favor, tengo un número de RU. Y el de la boletería le dice, pero señor, si le empiezo a dar factura a usted y a los demás, ¿cuándo terminan de ingresar todos los de la cola? Entonces, ahorita te puedo dar solamente un ticket y después de ese ticket lo puedes canjear, pues con factura o con boleta de venta. Y entonces, para eso sirven los tickets, ¿no? Para la atención a personas masivamente. Y por último, el recibo de arrendamiento. El recibo de arrendamiento ya lo emiten aquellas personas que ejercen esa actividad, que arrienden bienes, pues, ¿no? Ya sea bienes inmuebles o bienes muebles. Tengo dos casas. En una de ellas vivo con mi familia y la otra casa, como está inhabitada, lo alquilo. Lo alquilo a mil soles a otra familia. Mensualmente me paga el arrendamiento, mil soles. Ya, entonces, de esos mil soles, dice el Estado, tengo que pagar impuesto a la renta. O sea, el 5% del arrendamiento que estoy cobrando se va para el Estado. O sea, si le he cobrado mil soles, 50 soles es para el Estado. Eso se llama impuesto a la renta. Impuesto a una ganancia. Por el alquiler, en este caso, de un bien inmueble. Pero si yo, que estoy alquilando mi casa, no le doy el recibo de arrendamiento al que me está alquilando, entonces voy a evadir el pago de este tributo. Es por eso, ¿no? Que aquella persona que esté alquilando algún inmueble le tiene que pedir, pues, este recibo al que le está alquilando para que cumpla con su deber de tributar. Pero generalmente no hacemos eso, ¿no? ¿Cuántos de ustedes quizás viven en casa alquilada? Me hubiera que preguntarse, ¿no? Mi mamá, mi papá, le pide recibo de arrendamiento al que nos está alquilando la casa, el departamento, el mini departamento. No, entonces está, de cierta manera, permitiendo que esta persona no aporte al Estado a través de sus tributos. Tiene que compartir sus ganancias con el Estado. ¿Vale, chicos? Entonces, esa es la razón por la cual existen estos comprobantes de pago, ya de tal manera que el Estado no se perjudique con la evasión tributaria. ¿Ya? Hablemos ahora de los principales impuestos que existen en nuestro país. Mira, en nuestro país se paga impuestos tanto al gobierno central como también al gobierno local. Gobierno central es el que está en Lima, pues, ¿no? Y la institución que se encarga de recaudar los impuestos para el gobierno central se llama SUNAT, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Ellos recaudan los impuestos para el gobierno central. ¿Qué impuestos se pagan para el gobierno central? El IR. ¿Qué significa IR? Significa impuesto a la renta. ¿Qué es una renta? Es una ganancia. Todas las personas trabajan, se dedican a algo y tienen ganancias y esas ganancias tienen un impuesto siempre en cuanto superen por lo menos 2.500 soles. Si ganas menos de 2.500 soles, no, estás exonerado. Pues no por ese principio de igualdad que hace un momento te explicaba. Ya que si ganas menos contribuyes menos al Estado, ¿no? O el principio de no confiscatoriedad. Gano a las justas para sobrevivir, para mi comida, para mis pasajes, para mi vestido. No, el Estado no me puede quitar, pues no lo que necesito para subsistir. Eso se llama principio de no confiscatoriedad. ¿Ya? Entonces, el impuesto a la renta es un impuesto que se paga al gobierno central. El IGB, que significa impuesto a generar las ventas, que como tú mismo me lo has dicho, es un impuesto que se paga cuando se compre bienes o también servicios. Impuesto selectivo al consumo, ¿ya? Que es un impuesto que se paga cuando se consumen ciertos productos que no son considerados esenciales para la supervivencia de un ser humano. Ejemplo, las bebidas alcohólicas, el tabaco, la comida chatarra, estos productos tienen impuesto selectivo al consumo. O sea, de su valor real, hay un impuesto que se va para el Estado. Por ejemplo, una gaseosa, vamos a suponer la pequeña, la personal, cuesta dos soles, pero te lo venden a dos soles cincuenta. Entonces, el valor neto es dos soles, pero cincuenta céntimos es para el Estado. ISC, impuesto selectivo al consumo. El Estado dice, no, ya, tienen, no, para darse sus lujos, para comprarse una gaseosita, para comprarse un whiskycito, hay otros que compartan pues sus lujos con el Estado. Y por eso ha creado el impuesto selectivo al consumo. El ITF, impuesto de transacciones financieras, cuando las personas hacen transacciones en los bancos, en las financieras, pues, ¿no? Ahí también pagan un impuesto. Por ejemplo, un giro, voy a mandar plata a Lima, a mi esposa, ya, entonces hago una transacción financiera, pero me van a cobrar un impuesto dependiendo del valor o del monto que vaya, en este caso, a girar. Y el RUS, registro único simplificado, ya, que tienen algunas personas jurídicas que no perciben muchas ganancias, ya, también pagan un impuesto que va para el gobierno central. Al gobierno local, ¿qué impuesto se paga? Por ejemplo, se paga el impuesto predial. Profe, ¿qué es predio? Predio es una casa, es un inmueble, ya, un terreno. Un inmueble es un predio. Y en la municipalidad te cobra el impuesto predial de una manera anual. Te dicen, no, a ver, ¿cuánto está valorizado tu casa? Ya, este, 100 mil dólares, listo, anualmente tienes que pagar un porcentaje del valor de tu casa a la municipalidad. A eso se llama impuesto predial. En Alcabala, también le dicen al impuesto predial autovalúa. En Alcabala es un impuesto que se paga cuando se transfiere propiedades, cuando se transfieren bienes. Lo vendo a mi casa, tengo un porcentaje del valor del bien que estoy vendiendo, tengo que compartir con la municipalidad. Al gobierno local tengo que pagar el impuesto. Los juegos, hay negocios que se dedican, tragamonedas, casinos, ellos también pagan impuesto al gobierno local. Patrimonio vehicular, por tener carro, también un porcentaje del valor del carro tengo que aportar al Estado. O también a través del parqueo, ¿no? Tú lo has visto, sales a pasear, estacionas en un parque, ya te vas a retirar y de repente viene una señora, te da un ticket, un sol, te dice. Y tú dices, ¿un sol de qué? Del estacionamiento, del parqueo. Te vas a estacionar en este parque y tienes que pagar impuesto vehicular. No, no, pienso pagar nada. Le toman foto a tu placa y luego el ASAT te está persiguiendo, ¿no? Están cobrando una multa. Ya no vas a pagar un sol, quizás vas a pagar mil soles. Por tacaño, por no pagar un sol. Ya, entonces es un impuesto que se paga también al gobierno local. Entonces, espectáculos públicos, ya cuando va a haber algún espectáculo donde van a asistir, pues obviamente el público previamente tiene que tener una autorización, una licencia por parte de la municipalidad, ya, y obviamente es un ingreso que tiene este gobierno local. Y las tasas, pues, ¿no? Los arbitrios, por ejemplo, se pagan al gobierno local. Ya, anualmente tu papá tiene que pagar, pues, ¿no? Los arbitrios para que haya limpieza pública, para que haya seguridad ciudadana, para que haya alumbrado público, para los parques y jardines, etcétera. Pagan tributos a través de los arbitrios al gobierno local, a la municipalidad, para que puedan mantener estos servicios, ¿ya? Esos son los impuestos que se pagan a cada uno de estos gobiernos, ¿ya, chicos? La contribución, las principales contribuciones que hay en el Perú, ¿ya? La contribución a la seguridad social de salud, para los que se van a atender en salud, pues, ¿no? Todavía he visto, ¿no? Muchos de ustedes tienen seguro en salud, se enferman, van, pues, a esa institución a atenderse. ¿Por qué? Porque tienen un seguro contratado por sus padres, que son trabajadores, ¿ya? Una persona que tiene un trabajo estable, un trabajo subordinado o dependiente, su empleador tiene la obligación de aportar al seguro de salud, de tal manera que si el trabajador o su familia se enferme, puede ser atendido en esta institución. Es una contribución, ¿ya? El Sistema Nacional de Pensiones que hace un momento ya hablábamos, la ONP, que te paga tu pensión de jubilación cuando tengas cierta edad, en el caso de los varones 65 años, en el caso de las mujeres 60 años, ya también es una contribución principal a nuestro país. Y también contribuciones a instituciones educativas que brindan educación técnica, como es por ejemplo la Cenati y el Sensico. Ya también se pagan contribuciones a estas instituciones de educación. Uno de los principales impuestos que existe en nuestro país se llama el impuesto a la renta. El impuesto a la renta es uno de los principales ingresos que tiene el Estado peruano. Todas las personas trabajan y todas las personas al trabajar perciben ganancias y esas ganancias tienen que compartir con el Estado. A eso se llama impuesto a la renta. Renta es una ganancia. Entonces el Estado ha creado cinco categorías de impuesto a la renta. ¿Cuáles son? Impuesto a la renta de primera categoría se paga o lo pagan aquellas personas que obtengan esa ganancia producto de un arrendamiento, ya sea de un bien mueble o de un bien inmueble. Por ejemplo, tengo un auto, no lo uso, entonces digo, le voy a sacar provecho a este auto, lo alquilo a un tercero para que lo taxee y todos los días me paga, pues no 50 soles por el alquiler del auto. Entonces, mensualmente, acumulo cierta cantidad de dinero, tengo que pagar un impuesto a la renta de primera categoría. ¿Por qué? Porque estoy obteniendo esa ganancia por arrendamiento de un bien mueble o también de bienes inmuebles cuando alquilo una casa, por ejemplo. Alquilo una casa, percibo un arrendamiento de mil soles mensuales, tengo que pagar impuesto a la renta de primera categoría. Entonces, te das cuenta, ¿cuándo va a ser de primera categoría? Cuando las ganancias se obtienen por arrendamientos, ya sea de bienes muebles o inmuebles. De segunda categoría se obtiene o se paga el impuesto a la renta cuando la ganancia se obtiene a raíz de capitales. Tú sabes que un capital es una cantidad de dinero que se invierte en ciertos negocios, genera patentes, regalías, etcétera. Entonces, en ese caso, si mi ganancia proviene de la inversión de capitales, tengo que pagar impuesto de segunda categoría. De tercera categoría pagan el impuesto a aquellas personas o aquellas empresas que se dedican a un negocio comercial. Por ejemplo, la tienda de la esquina de tu casa paga impuesto de tercera categoría, es un negocio comercial. Un restaurante paga impuesto de tercera categoría. Entonces, los negocios comerciales pagan impuestos de tercera categoría por las ganancias que obtengan. Impuesto de cuarta categoría, impuesto a la renta de cuarta categoría, lo pagan los trabajadores independientes. ¿A qué me refiero con independiente? Aquella persona que no está subordinada a un empleador. O sea, el mismo es su jefe. Ya un abogado, como te decía, abre su estudio jurídico y él mismo empieza a atender. No tiene jefes. Abre cuando quiere, llega a la hora que quiere, nadie lo sanciona. Es independiente. Ya un médico no trabaja para ninguna clínica, para ningún hospital público. Tiene su propio consultorio y empieza a atender, pues no, al público. Ya es independiente. Entonces, las personas que tienen trabajos independientes y perciben ganancias, pagan impuestos de cuarta categoría. ¿Ya? Y de quinta categoría, impuesto a la renta de quinta categoría, lo pagan aquellas personas que tengan ganancias por trabajos dependientes. O sea, que están subordinados a alguien. Por ejemplo, un profesor de matemática es contratado por el colegio y la academia Zárate para que trabaje 48 horas semanales. Va a trabajar exclusivamente para el colegio, para la empresa educativa SABERSAC, o sea, Academia y Colegio Zárate. ¿Ya? Entonces, este es un trabajador dependiente. ¿Por qué dependiente? Porque está subordinado a esta empresa. Tiene horario de ingreso, horario de salida, tiene normas o disposiciones que cumplir. ¿Ya? Dependiente. Entonces, ese trabajador obviamente va a cobrar un sueldo mensual. ¿Ya? Y por ese sueldo va a tener que pagar un impuesto a la renta de quinta categoría. ¿Ya chicos? Entonces, de esa manera se ha categorizado el impuesto a la renta o el impuesto que proviene de las ganancias de las personas en nuestro país. ¿Ya chicos? A ver, por ejemplo, la pollería y el mesón. ¿Qué tipo de impuesto, qué categoría de impuesto paga? Tercera. Tercera categoría. Muy bien. Tercera. Tercera categoría. Excelente. Tercera. Muy bien. Un albañil que se dedica a realizar construcciones para diferentes personas. ¿Qué impuesto paga? Cuarta categoría. Cuarta categoría. Cuarta categoría. Muy bien. ¿Por qué cuarta? ¿Por qué cuarta? Es independiente. Porque es independiente. Independiente. Excelente. Ya, este... Voy a alquilar un departamento para vivir con mi familia. El que me alquila, ¿qué impuesto a la renta de qué categoría va a pagar? Primera categoría. De primera categoría. Muy bien. Ya, este... Vamos a suponer que un profesor o un abogado es contratado por una firma de abogados para que trabaje exclusivamente para ellos. ¿Impuesto de qué categoría va a pagar ese abogado? Quinta categoría. ¿Por qué quinta? Porque depende... Porque es dependiente. 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 Subordinado, ¿no? En este caso, al que le contrató. Ya, es un dependiente. Ya, chicos. Entonces, así se categoriza el impuesto a la renta. Ya, y es el impuesto que genera mayores ingresos para el Estado peruano. ¿Quién no trabaja? Todos trabajamos, todos recibimos ganancias. Ya, claro, hay bastantes personas que no emiten recibos honorarios o no emiten los recibos de arrendamiento para evadir el pago de tributos, pues, ¿no? Justamente hablando de evasión tributaria, veamos las modalidades de evasión tributaria. Yo no sé por qué se tiene que enseñar esto. Esto está mal. Eso es mal educar a las personas. Pero, sin embargo, la UNCP, dentro de su estructura, de su currícula, contiene este tema. Ya, mira, ustedes van a decir, ah, mira, vean, así puedo evadir el pago de mis tributos. Eso es mal educar, pues, no a las personas. Pero, bueno, se tiene que enseñar, lamentablemente. Ya, siempre con la indicación, ¿no?, de que te des cuenta de que si tú no pagas tus tributos, obviamente vas a afectar, pues, a todo el país. Ya, porque, por ejemplo, ¿no?, le dicen, papá, ¿has pagado ya tus tributos? No, 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 yo este mes no voy a pagar. Voy a hacer evasión tributaria. Papá, date cuenta. Tú no pagas tus tributos, al igual que muchas personas, eso perjudica que yo, por ejemplo, no pueda acceder a una educación digna. Perjudica, por ejemplo, de que, mira, hay una sola universidad en la región Junín, a donde tienen que postular un montón de personas para poquitas vacantes. Porque si todos pagaran sus tributos puntualmente, entonces, quizás el Estado, como tiene mayor liquidez, podría construir otra universidad pública, a donde podríamos ingresar más personas. Y ahí tú ya no tendrías que pagar una pensión mensual en una universidad privada. Date cuenta de eso, ¿no? Entonces, hay que tener conciencia tributaria, pues, ¿no? O cultura tributaria también. Entonces, evasión tributaria son actos a través del cual se reducen o se evitan el pago de los tributos, ¿ya? Y hay diferentes modalidades de evasión tributaria. Por ejemplo, una de ellas es no emitir el comprobante de pago respectivo. Voy a la tienda, compro, le digo, boleta de venta, por favor, no tengo, se me acabó. No quiere emitirme el comprobante de pago. Una segunda oportunidad, compro, boleta de venta, no tengo, se me acabó. O sea, señora, usted nunca tiene boletas de venta, la puedo denunciar a la SUNAT. En cualquier momento la SUNAT va, de incógnito, van con ropa de civil, no obviamente sin su logo, nada, y compran algo. Boleta, no tengo, listo, a ver, señora, soy de la SUNAT, muéstrame todos sus recibos, ¿no?, que hay otros boletas de venta. Le hacen una auditoría y le ponen una, le imponen una multa. Y ya entonces, este, no emitir un comprobante de pago es una forma de evasión tributaria. No declarar la venta o ingreso obtenido. Mensualmente, tienen que las personas, los negocios comerciales, declarar lo que han vendido, ¿no? ¿Para qué declaran? Para que paguen lo que han retenido por 18% de IGV, pues, he vendido estos productos, mira, he vendido 20 televisores, declara eso a la SUNAT. Por los 20 televisores, he cobrado el 18% de IGV. Esto es lo que le corresponde al Estado y le tiene que pagar. Pero hay algunos negocios comerciales que simplemente no declaran la venta. Ya no pagan los tributos que corresponden. Alquilo mi casa, pero no pago, no emito recibo de arrendamiento y no pago nada al Estado. Pues, no estoy esperando que el Estado, a través de la SUNAT, me haga alguna auditoría, detecte que estoy ejerciendo esta actividad y no estoy pagando el impuesto a la REN. Y por lo tanto, cuando me impongan una sanción, ahí recién voy a tener conciencia tributaria. Apoderarse del IGV, ¿no? Los negocios que cobran el IGV 18% adicional, simplemente no se lo dan al Estado, se lo apodera. Entregar comprobantes falsos, ¿no? Hay otras personas, algunos negocios que se compran, se van a Panda o a Pandita y se mandan a hacer, pues, boletas, facturas. Entregan estos falsos, lo entregan, pues, a sus clientes. Y sus boletas originales emitidas por la ZONAT están intactas. Cuando la ZONAT le hace una auditoría, dice, no he vendido nada, mira, está igualito, la pandemia está brava, la gente no compra. Entonces la ZONAT dice, no vendes nada, ¿qué vas a pagar si no vendes nada? Cuando en realidad está entregando comprobantes falsos. No solamente es una evasión tributaria, sino es un delito llamado falsificación de documentos. La doble facturación, no se mandan a hacer dos talonarios del mismo número o con los mismos números. Del uno al cien, pero existen dos talonarios. Acabo el primer talonario, empiezo con el segundo, pero tiene la misma numeración. Y obviamente al momento de declarar solamente voy a declarar uno de ellos. Ya es una forma de evadir, pues, ¿no? El pago de los tributos, ¿ya? Y la forma de evasión tributaria que más afecta a nuestro país es el contrabando. Contrabando es cuando no se paga el impuesto respectivo cuando las personas se dedican a la importación o exportación de productos. Importan, ¿no? O sea, se compran productos del extranjero y lo traen al Perú para venderlo. O exportar productos que se producen en nuestro país lo lleva al extranjero. Esas acciones tienen que pagarse tributos en las aduanas, en las fronteras. Pero hay personas que ejercen contrabando. O sea, buscan modalidades para que no paguen cuando se dedican a este tipo de actividades económicas. ¿Y cuáles son las modalidades del contrabando? Por ejemplo, uno de ellos es la hormiga. ¿En qué consiste la hormiga? Cuando usan personas para transportar los productos. Ejemplo, a ver, yo vivo en Tagna y ahí me compro, me dedico a la venta de, compra y venta de celulares. Pero los celulares no los compro en el Perú, sino me voy a Arica que está cerca, a Tagna, una hora de viaje. Me voy a Arica, compro celulares, mucho menos precio, regreso al Perú y lo vendo al doble, triple de precio de lo que yo lo adquirí. Obviamente voy a tener buenas ganancias. Pero cuando yo paso por la aduana, la aduana me cobra el impuesto respectivo. La aduana son representantes del Estado en las fronteras que cobran los impuestos cuando hay importaciones o exportaciones. Entonces paso por la aduana y me cobran el impuesto y reduce mis ganancias. Entonces digo, voy a ejercer la modalidad de la hormiga. Me compro 20 celulares, subo al bus donde estoy viajando y le doy un celular a cada persona. ¿Me lo puede llevar este celular a TACNA? Métalo su cartadita, por favor. Guérdelo, escóndelo. Entonces la persona acepta. Ya no importa, ¿qué me cuesta? Mete su cartera, su bolsillo, no sé. Pasan por la aduana, no ven productos, a simple vista que están ingresando al Perú y no cobran el impuesto respectivo. Pasa la aduana, gracias, gracias y no pago el impuesto y obviamente tiene mayores ganancias. Eso le llaman la hormiga. Caleta es el sinónimo de escondido, camuflado. Caleta es cuando los importadores o exportadores usan vehículos para camuflar mercancías, habilitando ciertos lugares, compartimentos adecuados para que pueda transportarse esta mercancía sin que las autoridades aduaneras se enteren de ello. El panteo cuando se utilizan vías alternas. Ejemplo, está en la carretera, la vía donde la frontera, en la vía justo en la frontera está la aduana, pero que hacen estas personas del contrabando rodean, bordean la frontera, no las aduanas usando vías alternas. A eso le llaman el pampeo. Culebra cuando se usa gran número de vehículos de carga pesada para transportar o para hacer ingresar mercadería o para sacar mercadería. Por ejemplo, a ver, me compro 10 televisores de 50 pulgadas. Acá no me va a funcionar la hormiga. Imagínate, le doy un televisor de 50 pulgadas a cada persona. Obviamente, la aduana cuando pase me va a decir acá hay que un contrabando. ya por obvias razones es grande pues el artículo. Entonces, acá opera la culebra, ¿no? En vez de personas utilizo vehículos de carga pesada para que escondan un televisor cada uno de ellos sin pagar el impuesto respectivo. Los chacales son personas contratadas para utilizar indebidamente la zona franca o las fronteras donde están las aduanas. Sobornar, pues no a ciertos funcionarios en las aduanas para que se hagan de la vista gorda y no me cobren el impuesto respectivo. Y el carrusel cuando se utiliza las mismas guías de remisión varias veces, ¿no? Por primera vez viajo en la mañana tempranito de Tagna a Rica, compro 20 celulares, paso por la aduana, pago el impuesto que corresponde, dejo los celulares en Tagna, nuevamente regreso a Rica, otra vez compro mismos celulares, la misma marca, la misma cantidad, paso por la aduana y les digo, ¿no? Mira, ya pagué, ahí apase nomás, ingreso otra vez. Otra vez, dejo los celulares en Tagna, regreso a Rica, otra vez compro 20 celulares, la misma fecha, los mismos artículos, paso por la aduana y ya pagué, ahí apase nomás, carrusel, el mismo comprobante varias veces. Está dando vueltas el mismo comprobante o guía de remisión varias veces engañando a la autoridad. ¿Ya, chicos? Entonces, a eso se llama, pues, ¿no?, el carrusel y estas son las modalidades de contrabando que es lo que provoca mayores pérdidas en cuanto a ingresos tributarios a nuestro país. ¿Ya, jóvenes? Hasta ahí está, ¿está claro alguna duda? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo claro, profesor? Todo claro, profesor. Todo claro, profesor. Ya, muy bien. Pasamos al otro tema que te decía, ya con esto hemos terminado lo que es cultura tributaria. Ahora hablemos de la educación vial. Educación vial es el conjunto de acciones publicitarias ejercidas por el Estado que buscan difundir el respeto de las normas de circulación vial. Circulación vial que puede ser terrestre, marítima, aérea, fluvial, etcétera. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de evitar accidentes de tránsito. ¿Por qué debemos tener educación vial? Para evitar, pues, accidentes de tránsito. ¿Ya? Entonces, por eso es muy importante la educación vial en las personas. ¿Ya? ¿Cuáles son las causas más frecuentes de accidentes de tránsito? Los factores, son tres factores, ¿no?, que ocasionan accidentes. Factor humano, o sea, culpabilidad, ya sea del peatón o del conductor. El factor mecánico, por falla del vehículo. O factor climatológico, ¿no? En este caso, condiciones adversas generadas por la naturaleza que provoca un accidente. Factor humano, ejemplos, cuando el conductor maneja en estado de debilidad, ¿no? Ingeniería de alcohol, pese a que está prohibido incluso ahora por esta emergencia, pero sin embargo, maneja su carro. Fácilmente provoca un accidente de tránsito. ¿Ya? Entonces, es un factor humano. Otro, no respetar las señales de tránsito. Las señales están por todos sitios. Señales verticales, señales horizontales. Verticales sobre los postes. Señales horizontales dibujados en la calzada. Pero simplemente al conductor no le da la gana de respetarlos. ¿Ya? Entonces, eso también puede provocar un accidente de tránsito. Conductores no aptos. Por ejemplo, una persona que no tiene licencia para manejar, pero sin embargo, conduce su vehículo. No tiene la expertise para manejar vehículos. Pero sin embargo, lo hace. Y eso puede provocar un accidente de tránsito. Culpabilidad del peatón. Ya, no siempre el conductor tiene la culpa. También el peatón. El peatón es la persona que usa la vía pública a pie. ¿No? Y cruzas la calzada por donde te la gana. ¿Ya? Y eso puede provocar un accidente. Una vez yo fui testigo, por ejemplo, de un jovencito que fue atropellado a la mitad de la cuadra. ¿Ya? Y la gente decía, no, el chofer tiene la culpa que esto que lo otro... Los familiares lo querían pegar al chofer. Entonces, llega la policía, ¿no? Hacen la investigación, el ministerio público, el fiscal, etcétera. Al jovencito lo trasladan al hospital. Lo había lesionado en el atropello. ¿Ya? Y entonces, este, el conductor dijo, pues, fíjense en la esquina, ¿ve? Hay un semáforo. Y fíjense, ¿ve? Hay líneas blancas que le llaman paso de cebra. ¿Por qué este jovencito está transitando, está cruzando la calzada por la mitad de la cuadra? Entonces, ¿quién era el culpable en este accidente? El peatón. Salvo que se demuestre que el conductor estaba borracho, etcétera, ¿no? Pero aquí, pues, el peatón estaba incumpliendo con las normas de tránsito. Para eso dibujan, pues, ese paso de cebra, para que los peatones podamos transitar cuando el semáforo esté de color verde en nuestro sentido. Entonces, no siempre el conductor tiene la culpa, sino también el peatón, ¿ya? Y la experiencia del conductor, ya no tiene la expertise para manejar ciertos vehículos, pero lo hace. Por ejemplo, no saca licencia A1 para manejar auto, pero está manejando tractor, camión, bus, etcétera. No tiene la experiencia o la expertise para ello y puede producir accidentes de tránsito. Fallas mecánicas o factores mecánicos, ¿no? El vehículo no ha pasado por un mantenimiento y, por lo tanto, también puede tener imperfecciones y puede provocar accidentes de tránsito. Y factores climatológicos, ¿no? La niebla, la humedad, los derrumbes, etcétera, también pueden provocar accidentes de tránsito, ¿ya, chicos? Elementos de la educación vial. Tres elementos. Los peatones, los vehículos y la vía pública. Peatón, como te decía, es aquella persona que utiliza la vía pública a pie. Ahí le llaman peatón, ¿ya? Vehículo es un medio de transporte que puede ser motorizado o no motorizado. Motorizado, el auto, la motocicleta, el avión, la lancha, el barco, no sé, motorizado, que tenga un motor, pues, ¿no? Ese vehículo. No motorizado, la bicicleta, el scooter, el triciclo, etcétera, ¿ya? La vía pública es el espacio donde se desarrolla el tránsito, ¿ya? Y cuando hablamos de vía pública, ten en cuenta estos cuatro conceptos. Cuando hablamos de vía pública, por ejemplo, ten en cuenta lo que es la calzada, la acera, la verma y la cuneta. Cuatro partes que tiene la vía pública. Ahí yo les pregunto, ¿por dónde debe transitar el peatón? ¿Por la calzada o por la acera? ¿Por la cuneta o por la acera? Por la acera. Muy bien. ¿Por dónde debe transitar el vehículo? ¿El vehículo por dónde debe transitar? Por la acera, por la calzada, por la verma, por la cuneta. ¿Por dónde? Por la calzada. Por la calzada. ¿La cuneta para qué sirve, profesor? Es la vía que conduce el agua, ¿no? Cuando se suscitan precipitaciones, ¿no? O el desfogue fluvial. Entonces, al costado de la calzada hay vías, ¿no? Canaletas, donde desfoga el agua cuando llueve. O sea, eso le llaman cuneta. Y la verma es la separación, ¿no? Que existe entre un sentido y otro sentido en una avenida. No hay avenidas, ¿no? Que tienen doble sentido, que van y vienen los carros, ¿no? Entonces, al medio hacen una verma para que uno no invada el sentido del otro. Ya a eso le llaman verma. Ya ten en cuenta esas definiciones cuando hables de vía pública. Ya son elementos de la vía pública. Ya sabes, nosotros peatones debemos transitar, sobre la acera. Ya vehículos sobre la calzada. Ya si el peatón está transitando sobre la calzada y lo atropean, culpa del peatón. Ya si el vehículo se sube pues a la acera y produce un accidente de tránsito, culpa del conductor. Entonces, ¿por qué? Porque cada uno tiene pues su vía adecuada para poder transitar sobre la vía pública. Ya chicos, hablemos ahora del reglamento nacional de tránsito. Ya la educación vial necesita de normas y estas normas provienen justamente de este reglamento, el reglamento nacional de tránsito que es emitido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Justamente en el reglamento encontramos lo que son las señales de tránsito. Ya existiendo dos clases de señales de tránsito, señales verticales que van sobre un poste. Todo esto, ¿no? Un cuadrado, un cartel sobre un poste de una manera vertical. A eso le llaman señales verticales. O las señales horizontales que están pintadas en la calzada. Ejemplo, el paso de cebre es una señal vertical. ¿No? La dirección, las flechas, ¿no? Que indica el sentido por donde debe transitar el vehículo. Es una señal horizontal. Y ahora mismo, también, ¿qué dice en la calzada? Despacio, zona escolar. Es una señal horizontal. Hay diferentes señales que están dibujadas en la calzada. Ya, eso le llaman señales horizontales. Si hablamos de señales verticales, ten en cuenta que hay tres clases. Señales reguladoras, señales preventivas y señales informativas. Señal reguladora es aquella que te prohíbe una acción sobre la vía pública. Ya, por ejemplo, ¿no? Este, una señal reguladora, este, una E, un círculo y una raya. ¿Qué significa? No transite, perdón, no se estacione en este lugar, ¿no? Esa es una señal reguladora porque está prohibiendo una acción. Bueno, como está en la imagen del lado izquierdo de tu pantalla, ¿no? Hay una flecha que me está apuntando para la derecha, hay un círculo y una raya. ¿Qué significa eso? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué significa esa señal? Al costado izquierdo de tu pantalla. ¿Qué significa? Hay una profesora con sus alumnitos, ¿ve? Ya, claro, la profesora le está enseñando sus alumnitos. Mira, hay tres señales, ¿ve? Hay una que está, hay una flecha que está apuntando para la derecha y una raya. No doblar a la derecha. Eso sí. Claro, no gires a la derecha, ¿no? Esa es una señal reguladora. ¿Por qué reguladora? Porque se está prohibiendo una acción sobre la vía pública. Señales preventivas son aquellas que nos anticipan algún peligro en la vía pública. ¿Tú has visto una señal que dice reduzca la velocidad, colegio, cincuenta metros? Entonces, le está anticipando al conductor que hay un peligro en la vía pública. Y entonces, que tiene que reducir la velocidad. O dice, no, reduzca la velocidad, curva peligrosa, dice, ¿no? Le está anticipando un peligro al conductor. Ya, cuidado, dice, zona de derrumbes, dice, ¿no? Le está anticipando un peligro al conductor. Eso se llama señal preventiva. Las señales informativas, como su mismo nombre lo dice, nos informan, nos comunican algún aspecto de la vía pública. Ejemplo, la distancia de una ciudad. Huancayo, aquí a cincuenta kilómetros. Ah, ya, entonces, el conductor sabe, pues, no se informa que hay una distancia de esa ciudad donde está dirigiéndose para que tome las medidas de precaución necesarias. Por ejemplo, echarle gasolina a su carro por la distancia que va a recorrer. Entonces, una señal informativa, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de señales horizontales, las que están dibujadas en la calzada, también tenemos tres clases. Marcas en el pavimento. Como puedes ver en el ejemplo, ahí que está en el dibujo. Por ejemplo, la dirección en la cual deben transitar los vehículos. ¿Ya? O también, ¿no? Ciertos avisos, como te decía, despacio, dice, ¿no? Le indica al conductor que tiene que reducir la velocidad. Ya, entonces, hay el paso de cebra que también es una marca en el pavimento por donde debe cruzar la calzada el peatón. Marcas en los obstáculos. Hay rompemuelles en la ciudad de tal manera que reduzca la velocidad del conductor y evitar accidentes de tránsito. Pero ese rompemuelle tiene que estar pintado de color amarillo y el pintado de estos obstáculos le corresponde a la municipalidad. En nuestra ciudad, por ejemplo, hay un montón de rompemuelles que no se ven nada a su pintura. Ya está en tanta lluvia, ya se borró. El conductor se da cuenta que hay un rompemuelles cuando ya está su carro volando. Entonces, la municipalidad tiene la obligación de pintar, de señalizar de esa manera, de hacer marcas en los obstáculos de tal manera que el conductor vea con tiempo este obstáculo y pueda reducir la velocidad. Y los demarcadores o reflectores existen, pues, son dispositivos instalados en la calzada, en la carretera, sobre todo en ruta larga, cuando viajas de una ciudad a otra, ¿no? Y que le sirve, pues, al conductor de iluminación. Tú sabes que en la ruta larga no hay postes de alumbrado público. Entonces, estos reflectores o demarcadores son instalados para que se iluminen con los faros del vehículo. ¿Alguna vez habrás viajado de noche? ¿Has visto, como foquitos en el piso? Son dispositivos, ¿no?, que se iluminan con los faros de los vehículos que le permite poder visualizar la carretera al conductor, pues, ¿no? A eso le llaman demarcadores o reflectores. Bien, chicos, entonces, estas son las dos señales de tránsito que dispone el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través del reglamento. También hay un dispositivo que regula el tránsito que se llama semáforo. Tú sabes que un semáforo tiene tres colores. Rojo, que nos indica que se debe de tener ya sea el conductor o el peatón. El ámbar, que implica prevención, dado que puede cambiar en cualquier momento el color, ya sea de rojo a verde o de verde a rojo. Y el color verde que indica, pues, ¿no? El libre tránsito, ya que puede continuar con su tránsito, ya sea el vehículo o ya sea el peatón. ¿Ya? Entonces, este dispositivo que regula el tránsito se llama semáforo, ¿ya? ¿Por qué es importante la seguridad vial? Es importante que nosotros cumplamos, tengamos educación vial y, por lo tanto, seguridad vial porque valora nuestra vida y también la vida de los demás. Si tú cumples estas reglas, obviamente, no solamente estás respetando tu vida, te estás queriendo, sino también estás respetando la vida de los demás, ya sea como peatón o ya sea como conductor. También es importante la seguridad vial porque previene los accidentes. ¿Ya? Evita, pues, ¿no? Que constantemente se estén suscitando accidentes. Porque difunde los derechos y deberes de los peatones y de los conductores. Si tú conoces las reglas de tránsito, sabes qué debes hacer y qué cosas no debes hacer sobre la vía pública. ¿Ya? Porque preserva el orden, ¿no? Hay cierto orden cuando se siguen las señales de tránsito. Imagínate, si en la ciudad, en Bancaio, por ejemplo, tenemos señales de tránsito y hay desorden, imagínate si no hubiera. ¿Ya? Y también, ¿por qué genera una cultura, pues, no de educación vial saludable? ¿Ya? Entonces, por eso es importante la seguridad vial en nuestro país. ¿Ya, chicos? Para terminar con la parte teórica del día de hoy, hablemos del SOAT. ¿Qué significa SOAT? Significa Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito. Este seguro, como su mismo nombre lo dice, obligatorio, no es voluntario, ya surgió en el gobierno de Alejandro Toledo. Ya, lo que busca es este, generar condiciones para la atención de gastos económicos cuando se produzca algún accidente de tránsito. Entonces, cuando hay accidentes, hay gastos que se tienen que incurrir. Hospitalización, medicinas, atención médica, etcétera, ambulancia, no sé. Si muere la persona, se pelió, ataúd, nicho, etcétera. Entonces, para eso, el SOAT cubre hasta cierto monto a los accidentados. Por eso, se le obliga a todo dueño de vehículo que cuente justamente con este seguro llamado SOAT. ¿Ya? ¿Quiénes se benefician con el SOAT cuando hay un accidente? En ese orden, mira, el primer beneficiario es el cónyuge. Por ejemplo, un varón se accidenta y muere. ¿Quién es la primera llamada a cobrarle al SOAT la indemnización? La esposa. Y a la esposa sobreviviente. Pues no, ella va al SOAT y dice, mi esposo ha fallecido en un accidente de tránsito. El vehículo donde ha fallecido tenía SOAT. Entonces, el SOAT le tiene que indemnizar a la cónyuge. Ahora, ¿qué pasaría si esa persona que se accidentó no tenía cónyuge? Entonces, los llamados a cobrar el SOAT son los hijos, hijos menores de 18 años o hijos mayores discapacitados. Bueno, si esa persona que se accidentó tampoco tenía hijos, entonces los papás son los llamados a cobrar el SOAT. Y si sus padres también han muerto de esta persona, no existen ya, entonces los hermanos menores de 18 años pueden reclamar el SOAT o los mayores discapacitados. En ese orden se cobra el SOAT. Si no hay uno, entra el otro. ¿Ya? Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que cubre el SOAT? ¿Qué gastos cubre el SOAT? Cubre los gastos, por ejemplo, de traslado en ambulancia del accidentado. Cubre el gasto también de que se pueda generar por muerte del accidentado. Cubre gastos de invalidez. Tú sabes, ¿no? Que una persona cuando se accidenta, cuando se accidenta puede generar pues una invalidez permanente o una invalidez temporal. Invalidez permanente, se queda parapléjico el accidentado. Invalidez temporal, se rompió la pierna, el brazo, no sé, pero se va a recuperar. ¿Ya? Y eso genera gastos y el SOAT tiene que cubrir. Cubre también la incapacidad temporal. ¿Ya? Cuando queda incapacitado para poder trabajar, ¿no? Cubre un seguro también el SOAT sobre ello. Gastos de atención médica y hospitalaria. Es trasladado a una clínica, generalmente a clínicas los trasladan, ¿no? o también a hospitales públicos, ¿no? Y los costos de ello es cubierto por el SOAT. Ya, gastos de atención farmacéutica, las medicinas que puedan necesitar, el accidentado, también es cubierto por el SOAT. Y también gastos de sepelio, Como el ataúd, el nicho, etcétera, también es cubierto por el SOAT. ¿Ya? Claro, si es una falla de fábrica, el SOAT primeramente va a cubrir, pues, ¿no? Algunos gastos. Pero ahí, el accidentado puede reclamar indemnización a la fábrica. ¿Ya? Porque por culpa, pues, de la falla mecánica producida de la fábrica de este vehículo, ha habido el accidente. Entonces, no solamente el accidentado va a cobrar el SOAT, sino también le va a demandar a la fábrica de este vehículo, le va a demandar una indemnización por daños y perjuicios. ¿Ya? ¿Cuándo no cubre el SOAT? ¿Cuándo no paga el seguro? Por ejemplo, cuando el accidente se produjo, producto de carreras clandestinas. Se habrá escuchado, ¿no? Los piques, dicen, ¿no? Los dueños de motos o de vehículos hacen carreras de velocidad. ¿Ya? Si se produce un accidente bajo estas circunstancias, el SOAT no cubre ningún gasto. Ya, tampoco cubre cuando el accidente se produjo fuera del territorio de nuestro país. Se fue a pasear fuera del Perú con su vehículo, se accidenta, el SOAT no cubre. Cuando el accidente se produjo durante guerras o sismos, ¿ya? El Perú está en guerra, ¿no? Está manejando un conductor, de repente un misil, justo delante de él y se accidenta. El SOAT no va a cubrir ningún gasto. O también con sismos, ¿no? Está manejando el conductor un terremoto y se accidenta. El SOAT no le cubre ningún gasto. Cuando las lesiones son autoinferidas, oye, mi carro está muy viejo y se choca, a propósito. ¿Ya? Entonces, si se comprueba de que ha sido autoinferido el accidente, no paga nada del SOAT. O un peatón, un chinecito plata, todo misil, y se avienta el carro para que lo atropegue. Ya, esperando que le paguen el SOAT, ¿no? Por el accidente. Si se comprueba a través de un video, testigos, no sé, que ha sido autoinferido el accidente, entonces el SOAT no cubre nada. También no cubre cuando los accidentes se han producido en lugares sin acceso a libre tránsito. Hay personas que manejan, ¿no? Por lugares que no están habilitados para tránsito de los vehículos. Ya, si se produce el accidente en ese lugar, el SOAT tampoco cubre nada. ¿Ya? También por casos fortuitos. Un caso fortuito es un evento extraordinario. Ya, no es un evento común, ¿no? Por ejemplo, lo está manejando el conductor y un meteorito cae. Es un evento extraordinario, un caso fortuito. Se produce un accidente, el SOAT dice, cojolete, no te pago nada. Ya, entonces, en estos casos, ya, el SOAT no cubre los gastos que te expliqué en la parte de arriba, en el cuadrito de arriba. Ya, chicos, hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna consulta? Profesor. Te digo, te escucho. Por ejemplo, cuando sucede un accidente, pero este accidente fue causado por un bache en la carretera, ¿qué tipo de causa sería o qué factor sería? El accidente se produjo por un bache. Sí. El factor humano. Porque en este caso, uno, el conductor tiene el deber de diligencia, pues, ¿no?, de manejar cuidadosamente. Ya, y si la carretera, la pista, tiene desperfectos, ¿qué debe ser el conductor? Debe reducir la velocidad, ¿no es así? Ahora, si el conductor, pese a que hay imperfecciones en la carretera, en la vía pública, pues, no maneja cierta velocidad, entonces, va a ser un factor humano. Factor humano también, ¿por qué? Porque las municipalidades tienen la obligación, pues, justamente, de subsanar este tipo de imperfecciones en la carretera. Entonces, si se produce un accidente por este motivo, entonces, es un factor humano y, por lo tanto, se le puede demandar, pues, ¿no?, la indemnización a la municipalidad. Ya, estaría dentro del factor humano, hijo. Ok, profesor, gracias. Ya. ¿Todo claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta adicional? ¿Nada? Ya, listo, entonces, vamos a pasar a la parte práctica, ya resolvamos la práctica, ya, para que se puedan ir a almorzar. Algunos ya deben estar almorzando. Les agradezco nuevamente por la comprensión. nuevamente por la comprensión. A ver, voy a aprovechar la práctica. Sí, profesor. Ya. En estado de vida tampoco, ¿no? Si está en estado de ebriedad, va a haber culpabilidad del conductor, pero el SOAT sí va a cubrir a los accidentados, ya, pero sí, va a haber sanciones contra el conductor, ya, por haber manejado su vehículo en estado de ebriedad. Ya, a ver, pregunta número uno, ven la práctica, ¿no? ¿Está viendo la práctica? Sí, profesor. Ya dice, Juan es un estudiante de la UNSP, compra un bien por un valor de 50 soles, identifica el comprobante de pago que debe pedir. Boleta de venta. Boleta de venta. Boleta de venta. Así es, boleta de venta. Así es, boleta de venta. Dos, identifique a qué modalidad de contrabando corresponde el hecho de camuflar la mercadería en el cuerpo o equipaje de las personas que pasan la frontera. Hormiga. Muy bien. La modalidad de la hormiga, ¿no? Pregunta tres, dice, la bodega de Don Pepito paga el 30% de sus utilidades como impuesto a la renta. Identifique a qué categoría corresponde el mencionado tributo. Tercera. Muy bien, tercera categoría, ¿no? La bodega es un negocio comercial, por lo tanto, es de tercera categoría lo que tendría que pagar el impuesto a la renta esa bodega. Cuatro, dice, identifica a qué función de los tributos pertenece el siguiente ejemplo. En nuestro país se busca promover las exportaciones por lo que éstas no pagan impuestos. ¿Económica? Muy bien. Función económica. Está orientando nuestra economía, ¿no? Está diciéndole, si promovemos las exportaciones, esto va a generar mayor empleo para las personas. Entonces, hay que promover nuestra economía exonerándoles de pago a estas personas, a estos productores. Ya, pregunta número cinco, dice, de los siguientes principios, reconoce... No tenemos la práctica. Y por eso lo estoy proyectando, hijita. Ya, terminándose, los voy a pasar a la práctica, ya, lo sé al tutor que se los pase al WhatsApp. Ya, por eso ahí lo tienen en la pantalla, síganme con la pantalla, por favor, ¿ya? Tienen que lo agrande la pantalla, muy bien, me ponen. Ahí, ¿está bien? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, muy bien. Síganme, por favor, con la pantalla, ¿ya? De los siguientes principios, dice, uno, legalidad, dos, económico, tres, neutralidad, y cuatro, alícuota. Reconoce las que corresponde a la tributación. ¿Hay principio de legalidad, sí o no? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Qué significa principio de legalidad? Significa que los tributos nacen a través de una ley. ¿Existe principio económico? No. ¿O es función económica? Función económica, ¿no? Entonces, es falso, no es un principio. ¿Existe principio de neutralidad? Verdad. Verdadero, ¿no? Significa el principio de neutralidad que el Estado no debe generar distorsiones económicas para nuestro país, debe ser lo más neutral al momento de imponer los tributos. ¿Existe principio de alícuota? Falso. La alícuota es un elemento del tributo, no es un principio. Reconocen lo que corresponde a la tributación, sería uno y tres, por lo tanto, la respuesta sería alternativa. Muy bien. Pregunta número seis. Voy a pasar a otro lado para que se vea mejor. ¿Qué es lo que se vea mejor? De las siguientes situaciones. Reconocen las que corresponden cumplir al SOAT. Dice, accidentes de tránsito fuera del país. ¿Verdadero o falso? Falso. La existencia del país en el SOAT no es así. Accidentes de tránsito producido por la neblina y la humedad. ¿SOAT cubre o no? Falso. Falso. ¿El SOAT no cubre cuando hay un accidente producido por la neblina por factores climatológicos? Verdadero. Verdadero. Claro, verdadero. Sí cubre. Sí cubre en este caso. Tres dice, muerte de personas ocasionada en carreras clandestinas. Falso. Falso. Acá no cubre el SOAT. Accidentados de tránsito por una falla mecánica. Verdadero. 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 Cubre el SOAT dos y cuatro. Por lo tanto, la respuesta es la alternativa B. Pregunta número siete. Dice, de los siguientes tributos reconoce las que corresponden, corresponda, perdón, para los gobiernos locales. O sea, ¿cuál se paga para la municipalidad? Impuesto general a las ventas. ¿El IGB se paga a la municipalidad o se paga al gobierno central? Al gobierno central. Al gobierno central. Al gobierno central. Así es, gobierno central. Impuesto de Alcabala. ¿Se paga gobierno local o gobierno central? Al local. Muy bien, gobierno local. Ya, impuesto a las transacciones financieras. ¿A qué gobierno se paga? ¿Gobierno central o gobierno local? Central. Gobierno central. Al gobierno central. Así es. Impuesto a los juegos, casinos, tragamonedas. Local. Gobierno local. Excelente. Impuesto selectivo al consumo. Central. Central. Gobierno central. Nos piden identificar los que corresponden al gobierno local. Por lo tanto, sería B y D. La respuesta es la alternativa, ¿no? Pregunta número ocho dice, en las instituciones educativas de Huancayo, se está realizando una campaña de aprendizaje y cumplimiento de normas y reglamento de tránsito. reconozca a qué hace referencia el texto. Educación vial. Muy bien. La B. Educación vial. La B. Educación vial. Excelente. Muy bien. Pregunta número nueve. Dada la definición, es un aparato electrónico automático, sirve para indicar el movimiento o detención de los vehículos. Identifica con qué concepto se relaciona lo anterior. El semáforo. Semáforo. El semáforo. Semáforo. Así es, semáforo. Pregunta diez. De los siguientes hechos, identifica los que son reconocidos por el SOAT. Carreras automovilísticas clandestinas, ¿reconoce, sí o no? No. Falso. No. Falso. Falso. Muy bien, no reconoce. Accidentes dentro del país, ¿reconoce? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, reconoce. Muy bien. Accidentes en lugares no habilitados para el tránsito. No reconoce. No reconoce. No reconoce. Muy bien. Cuatro. Accidentes a causa de falla mecánica. Sí, reconoce. Sí, sí. Sí, profesor. Reconoce dos y cuatro. Por lo tanto, la respuesta sería la alternativa D. Pregunta once. Dice, de las siguientes acciones, identifique las que son atendidas por el SOAT. Operación quirúrgica. ¿Atiende el SOAT, sí o no? ¿Verdadero o falso? No, profesor. Falso. 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 A ver, me accidento, me rompo la pierna, necesitan operarme. ¿El SOAT paga eso, sí o no? Sí, lo paga. Sí, lo reconoce. Claro que sí. Ah, el gasto de ambulancia, el traslado, el gasto de ambulancia. Sí, lo paga. Sí, profesor. Sí, lo paga. Sí, lo paga. Muy bien. ¿Las medicinas que puedo necesitar? ¿Las medicinas que puedo necesitar? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Indemnizaciones? También. También. Sí, profesor. Sí, profesor. Entonces, reconoce el SOAT o atiende el SOAT, todos, ¿no? La alternativa es lo correcto. Pregunta 12 dice, ¿indica el número de colores que tiene el semáforo? Tres. Más fácil, ¿no? Pues. Así es. ¿Son principios tributarios, excepto? O sea, te está preguntando, ¿cuál de ellos no es un principio tributario? Social. Muy bien. Social es una función, función social, ¿no? No es un principio. 14. Dada la definición, ¿es la valoración o la cuantificación del hecho imponible? Sobre el cual se calcula el impuesto. Identifica con qué concepto se relaciona lo mencionado. ¿La? No. No es la. La valoración. La de hecho generador. No. El hecho es la acción que va a motivar el pago del tributo. O sea, la cuantificación. ¿Base de cálculo? Base de cálculo. La base de cálculo. Muy bien. Base de cálculo. 15. Dice, dado el texto. Voy a empezar al otro lado. Dado el texto. Los comprobantes de pago son documentos que acreditan la compra y venta de bienes o prestaciones de servicios. Reconozca cuál no es un comprobante de pago. Contrato. 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 El contrato es un acuerdo de voluntades, no un comprobante de pago. Marca la que no corresponde a la modalidad de contrabando. Mochileros. 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 No existen mochileros, ¿no? Mochileros. En contrabandos. El impuesto que le corresponde pagar al contribuyente que administra el cafetín de un colegio es el de... Tercera. Guardia. Tercera. Tercera categoría. El cafetín es un negocio comercial, pues, ¿no? Por lo tanto, tiene que pagar, en este caso, un impuesto a la renta de tercera categoría. 18. Un egresado de la UNCP desea obtener su certificado de estudios. ¿Qué clase de tributación debe pagar? Derecho. Muy bien. Derecho. Que es una clase de... Taza. Taza. Muy bien. Excelente, chicos. Creo que hasta ahora les funciona mejor la clase. Identifiquenme, quieran. Vamos a volver a la misma hora en la próxima semana. Identifica la verdad o falsedad respecto a las funciones de los tributos. En la función económica se busca el incremento de los ingresos del Estado. Verdadero. 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 Sí. Ya se malearon. Falso. Incremento de los ingresos del Estado se llama función fiscal, no función económica. Función económica significa que a través de los tributos el Estado busca impulsar la economía nacional. No incrementar ingresos. Esa es función fiscal. La función fiscal le permite al Estado financiar el gasto público. Falso. Falso. Verdadero. ¿Para qué recauda dinero el Estado? Para que se lleve el congresista, para que siga el presidente. Para gastos públicos. Para gastos públicos. Para eso recauda dinero el Estado, pues, ¿no? Mediante la función social, el Estado realiza el programa Beca 18. ¿Verdadero? Función social significa, pues, no, que lo recaudado se invierte en satisfacer las necesidades de la sociedad. Función económica busca orientar las exportaciones a nivel internacional. Verdadero. Verdadero. Está orientando nuestra economía, no está impulsando nuestra economía. Entonces, un falso y tres verdaderos, por lo tanto la respuesta es la alternativa, sí. Pregunta número 20. Ahí nos va a descansar. En el texto dice, Juan Carlos tiene un centro comercial en el centro de, en el centro de la ciudad de Huancayo, y a partir de cinco soles de consumo entrega boletas a todos sus clientes, cumpliendo así con su obligación, porque sabe que sirve para la realización de obras y servicios que mejoren, mejorarán su país. Identifica con qué concepto se relaciona lo anterior. ¿Conciencia tributaria? Muy bien. ¿Conciencia tributaria? La alternativa. Muy bien. ¿Cuál era en la 15? A ver, la pregunta 15, la respuesta es la alternativa dedo, contrato. Por acá estaban preguntando. Listo, chicos. Sí, acá leo el comentario, ¿no? Ya, ahorita se lo voy a pasar. ¿Le paso la práctica sin marca o con marca? Ustedes dirán. Con marca, profesor. Con marca, profesor. Con marca, profesor. Ahorita se lo voy a mandar al tutor para que se les remita a su WhatsApp, ¿ya, chicos? Nuevamente les agradezco por su comprensión. Bueno, sería todo. Muchas gracias. Cuídense. Dios los bendiga. Hasta luego, chicos. Chao, profesor. Gracias. Hasta luego. Hasta la próxima clase, profesor. Chao, Erika. Hasta la próxima clase. Chao, profesor. 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 Gracias. Gracias. Gracias.